La tarde continuará fría fresca con pasaje de abundante nubosidad inestabilizando las zonas costeras y el este del país con probables lluvias aisladas mejorando hacia la noche. El martes será una jornada húmeda inestable, habrá pasaje de abundante nubosidad a compañía de lluvias y lluvinas aisladas mejora en la noche con marcado descenso de temperaturas. El miércoles tendremos un comienzo de jornada muy frío a frío evolucionando a fresco en la tarde con cielo ligeramente nublado. En capital y zona metropolitana la tarde continuará fría fresca con pasaje de nubosidad inestabilizando la zona costera lo que puede generar algunas lluvias aisladas. En los próximos días estará frío en la mañana evolucionando a fresco en la tarde con pasaje de abundante nubosidad el día martes acompañado de lluvias y lluvinas aisladas mejora rápidamente y vuelve a desmejorar el día jueves.